que, José Félix, a ver has publicado en el Marca a ver, te voy a explicar cómo está la situación el abuelo está enfadado conmigo porque estoy contando lo que cuenta Pedrerol por la noche lo que se cuenta es cuidado que ahora lo de Mbappé con el Madrid no está bien publica el diario Marca firmado por José Félix Díaz el Real Madrid planifica el futuro con Mbappé y guardará silencio hasta después de la final José Félix, el madridismo te espera Bueno, pues eso es la información que yo tengo y no es la información del primero que pasa por la calle, sino de gente de dentro con mucho peso que mantuvieron la calma, la cautela durante meses atrás, pero bueno pues ahora ya reconocen abiertamente que el camino se ha despejado me insisten, hasta que no está aquí no podemos cantar victoria, pero la planificación que están haciendo está en base a la llegada de Mbappé, lo que os he dicho las reuniones de la semana pasada han sido las que han despejado el camino, que se sigue dando incertidumbre, que se sigue dando, no sé si es un teatrillo o a lo mejor el teatrillo no lo están haciendo a nosotros, pero me da la sensación que en París se están buscando alargar el bueno, pues alargar el culebrón y formar el teatrillo este que están formando alrededor de las supuestas ofertas y demás en el Madrid no quieren que se hable de nada de que pueda distraer nada nada, absolutamente nada del tema y bueno, pues a partir de ahí a partir de ahí, pues a a esperar que llegue el día y el momento que yo creo que, insisto, que no va a llegar hasta después de la final de la Champions es cierto que el sábado juega su último partido en Mbappé en el Parque de los Príncipes y que va a ser difícil que no analicemos todos los detalles si se mete un dedo en el ojo si hace así con la mano por saludar a un amigo y es que es la despedida bueno, pues se va a analizar todo pero bueno, la confianza sigue existiendo en el Real Madrid hostia creo que acabas de bueno, primero Siro va a llorar de la emoción y creo que acabas de tranquilizar al madridismo antes de que el abuelo vaya por ahí que seguro que quiere ir por ahí acabas de hablar de teatrillo del Madrid hacia los medios del PSG hacia afuera de los medios ¿de qué? yo creo que es lo que se está montando alrededor de París aparte de ser un escenario súper complicado para Mbappé para el chaval porque las presiones que está recibiendo está yendo ya más allá del límite me da la sensación a ver, yo me llama mucho la atención que estén supuestamente en plena reunión el que día hoy es jueves no, el martes que había una reunión de la madre de Mbappé con el PSG y de repente empieza a tener amigos la madre de Mbappé por todos lados o sea, quiero decirte que yo no me lo explico o sea, que alargándolo todo hay una situación que se me escapa no estoy dudando ni de los compañeros ni de nada pero de repente la madre de Mbappé tiene más contactos en España que cualquier otro dirigente que lleva aquí toda la vida entonces me da la sensación de que es un poco intentar alargar una situación que parece tener ya fecha de caducidad y yo sinceramente si Mbappé ha decidido seguir en el PSG ¿qué están esperando? ¿qué esperan? y el Madrid y el Madrid que va a estar de abrazos cruzados ante una situación así Haaland ha renunciado o por lo menos eso se ha dicho el Real Madrid a la pelea por Haaland ¿se va a quedar resignado a que Mbappé también se vaya? yo sinceramente no me cuadra aparte de las informaciones que me llegan conozco un poco a quien manda ahí y yo no me cuadra nada de lo que se está de lo que se está contando en las últimas horas Abuelo tú di lo que quieras que te vea ahí no, no, no yo digo lo que he dicho y un poco no, sabes que pasa que ha surgido un poquito en el tema he llamado a Rubén para otra cosa y al final hemos entrado en un debate en el debate de si es bueno la desinformación o que un día digamos blanco y otro día digamos negro si eso es bueno para la profesión y yo digo que cuando se habla tanto de la profesión y del bufandeo y de no sé cuántas cosas más pues yo siempre he dicho lo mismo que me parece más grave que un día digamos blanco y otro día digamos negro y yo decía que por ejemplo que para mí yo no me creo que un periódico del prestigio de marca se arriesgue a dar una información como la que tú diste hace dos días que hoy lo vuelvas a confirmar sin tener las cosas las cosas muy atadas porque 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 es así y a mí lo que me sorprendía de hoy del marca por ejemplo es que por un lado tú hace dos días digas que que esto está atado y yo es va mi información va un poco como la tuya que hoy te reafirmes como como tiene que ser o amplíes esa información no reafirmarte amplías esa información pero que en el mismo periódico y ahí digo que respetando que sois amigos míos y que y que y que os quiero un montón y que y que para mí es un es un super periódico pero creo que no es bueno para 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 el espectador para el oyente y para el lector sobre todo del marca que en que en el mismo periódico se dé bola o se se dé altavoz a alguien que dice lo contrario del periódico o sea y la la discusión ha surgido por ahí ¿no? es decir es que al final volveremos loco a la gente te lo puedo te lo puedo justificar un poco a ver Siro ya sabes hoy en día cómo cómo funciona esto de las webs y cómo funciona el que todo a ver entiéndeme no estoy criticando absolutamente nadie no me estoy criticando José Félix click by lo hacemos en todos los medios y esto te lo facilita es es que es eso o sea es un poco eso y es un poco también el de la rama pero que pero José Félix pero entiendes que eso no es bueno para la credibilidad nuestra del periodismo pero claro lo que yo te quiero decir es que intentamos reflejar y recoger todo lo que se dice por ahí a veces va en contra de nuestro claro 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 no solo en este caso claro entonces se abre la mano y tampoco lo que no queremos es ejercer una censura hacia nadie porque piense contrario o informe de una manera contraria a nosotros a ver en este caso tú estás haciendo referencia o estás haciendo referencia a una información de Pedro Alde de esta noche que ha estado durante bien colocada en la web bueno pues se traslada evidentemente que es el que lo dice y demás la persona que lo dice como ha sucedido en otras situaciones y lo que hace marca y lo hacen todas las webs y lo hacen yo creo que todo el mundo es reflejar lo que sucede alrededor y lo que va pasando que podemos despistar al lector sin ninguna duda pero antes también si nosotros nos hemos tirado quizá en un a ver como te voy a decir el pensamiento casi obligatorio yo me acuerdo en épocas pasadas en marca que estaba imposible citar a nadie porque no porque no gustaba y sin embargo lo de citar ahora y reflejar las informaciones de otros es moneda común entonces todo ha evolucionado antes las informaciones tú le dabas una información y era tuya durante todo el día ahora tú das una información y ahí estaría de acuerdo y al segundo al segundo es de todo el mundo por eso entonces ese abanico y abrir el espectro a todo lo que se dice evidentemente dependiendo de quien lo diga eso está claro abrir esa ventana a todo lo que se dice bueno en estos días atrás también habrás podido ver que algunos compañeros míos como Pablo Polo que tiene muy buena información de PSG o Mario Cortegana ha sacado que el PSG insistía 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 que también es una manera un poco de contradecirte bueno es una manera de analizar y decir todo lo que piensan o todo lo que dicen es que a veces la gente se confunde y se cree que nosotros Siro y ahí Rubén estaréis de acuerdo que la gente piensa que somos nosotros los que bueno pues vamos por ahí hablamos con el primero que pasa por la esquina no nosotros reflejamos lo que piensa la gente o cómo ve la situación de los que están metidos tú llamas al Madrid el Madrid te cuenta y no llamas al Madrid al de las taquillas llamas a los que mandan y a los que están en la operación y ya está pero una vez aclarado esto se lo he dicho antes a la abuela y te lo digo a ti ahora para mí este es un debate para otro día o sea perdonadme que lo diga así me la pela el debate periodístico hoy o sea nosotros hablamos mucho de nosotros y no somos importantes o sea lo importante es ni el Marca ni Esquiro ni Pedrerol ni la madre que parió a Paneque entonces tenemos aquí dos tíos que tienen mucha y muy buena información del Madrid y yo llamo a José Félix porque digo cuando tengo una duda de Mbappé le pregunto a José Félix entonces tú llamas al Madrid Félix tú que llamas al Madrid y te cogen el teléfono como le pasa a Siro y qué dicen ahora porque acabas de decir una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención que dices mira yo conozco a los que mandan tú te crees que Haaland hecho por el City si hubiera dudas con Mbappé iban a estar tan tranquilos porque llamas al Madrid y están tranquilos y tiene todo el sentido de lo que decir muy tranquilos es cierto que hay un escenario ahí al fondo que no nos estamos percatando de ello que es la final de la Champions que a lo mejor quizá es que ni se esperaban dentro del Real Madrid llegar a esa final y entonces bueno pues este final de vinculación entre Mbappé y el PSG pues ha atropellado un poco a la final eso es algo que es indudable y entonces esa tranquilidad la están transmitiendo constantemente a ver siempre me dicen tranquilos pero queremos verle aquí cuando le damos aquí ya podemos lanzar las campañas al vuelo pero me siguen transmitiendo lo mismo que no que puede girar yo no creo que gire la situación sinceramente por conociendo cómo se mueven los que mandan en el Madrid conociendo a Florentino Pérez un poco sabiendo cómo ha hecho otro tipo de operaciones el fútbol a veces nos sorprende a todos pero yo sinceramente creo que en esta ocasión igual que el año pasado el Real Madrid también lo dio por muy avanzado pero había la voluntad del PSG en este caso es la voluntad de entre la persona que quiere jugar en el Madrid y los que mandan en el Madrid entonces chico no sé y yo también tengo otra cosa no sé si lo coincidiera conmigo que este es el tren de Mbappé como no se suba a este tren se le pasa ¿ah sí? hombre no puede estar vacilando no puede estar vacilando eternamente yo lo decía ayer me parece que era no sé si era en COPE precisamente decía bueno lo que sí tengo claro es que si es o ahora o nunca y si su ilusión es jugar en el Real Madrid desde luego el Madrid no le perdonaría pero no se lo perdonaría ni el club ni la afición o sea en el club ya entra todo evidentemente que estuviera un poco bailando con la ilusión de jugando con la ilusión de la gente y con la posibilidad de que venga o sea yo desde luego se le cerrarían las puertas se le cerrarían totalmente conociendo al presi al presidente y conociendo también el entorno a los aficionados es decir al Madrid le puedes decir una vez que no que ya le dijo una vez que no o sea cuando ya estaba todo todo cerrado con el con el Mónaco pero bueno en aquel momento dices bueno no había habido una negociación larga no había habido ningún tipo entre comillas de compromiso desde luego si ahora se produjera esa situación que yo no lo creo porque yo creo que el Madrid lo tiene todo atado lo que sí estaba claro es que se le cerrarían las puertas sea quien sea o sea aunque se convierta dentro en los 10 próximos años en el mejor jugador del mundo que ya casi lo es pero bueno el Madrid es que ha supervivido a a Johan Cruyff en su día en el Barça al Diego Armando Maradona en el Barcelona que era el mejor jugador del mundo y a Messi que durante 10-15 años ha estado entre los dos mejores muchas veces ha sido él el mejor del mundo otras veces ha sido a Cristiano Ronaldo pero ha supervivido también la decisión inteligente del Madrid o sea si imagínate que Mbappé ahora dice que el PSG consigue convencerle para que se quede un año más y le diga tío que es solo hasta Qatar que no yo soy el Madrid digo si me va a seguir llegando gratis el mejor jugador del mundo le voy a decir que no por orgullo que no que no que no no es cuestión de orgullo esta noticia de última hora perdonadme Mbappé no estuvo presente en el entrenamiento colectivo de esta mañana ha entrenado en el interior actualización médica mañana si no se recupera se perdería la despedida del PSG y diréis que importancia tiene esto igual ha entrenado solo en el interior y no pasa nada vale pero como cada cosa que le pasa a Mbappé esta semana se va a medir si no participan en la despedida del último partido igual hay quien dice ¿no se estará borrando para no tener una situación complicada? pues no te extrañe no sé no sé el grado de profesionalidad y lo que le sucederá ¿no? igual mañana en China y no pasa nada pero esa es la noticia claro bueno yo creo que aparecerá en cualquier caso aunque no juegue estará por ahí pero pues volviendo un poquito Rubén al margen de esta noticia de interés de que no entrene cuando nosotros transmitimos durante todo el verano pasado y ahí Siro Siro portó mi misma bandera de que Real Madrid que Mbappé que Mbappé que Mbappé Mbappé y Real Madrid luego el tiempo demostró que todo lo que se estaba diciendo era realidad quiero decir no quiero ponerme ni medallas ni nada por el estilo simplemente lo que hacemos es transmitir lo que quería hacer Mbappé y no se pudo hacer y ahora ha sucedido lo mismo durante todo este año o sea transmitimos las sensaciones que tienen los protagonistas en este caso Mbappé Mbappé lleva diciendo todo esto de Madrid hasta tranquilo dando todo el margen de confianza posible a Mbappé si ahora Mbappé por las circunstancias que sean porque tiene que dar el paso definitivo de venir o sea que haya dicho que sí tiene que dar el paso definitivo de venir decide que no la decepción va a ser tan grande alrededor de su figura que cómo compensas eso yo sé que el Madridismo si viniera dentro de dos años y marcar un gol ya se acabó la historia nadie se acuerda de eso pero son dos años yo me olvido ya fíjate lo que pasó en Los Ángeles hace cinco años cuando iba a firmar por el Madrid y de repente firmaba por el PSG pero son dos años en los que nosotros hemos dado el coñazo hablando en plata pero porque era lo que demandaba la gente y porque lo que lo que sugería el propio jugador o sea es que es una situación que yo no la había vivido nunca o sea es algo que es que se sale de cualquier norma por eso yo entiendo parece el medio de la historia de este deporte Félix puede que Mbappé se sancionado por amarillas me dice alguien aquí en el chat yo creo que no hubiera salido no 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 me suena quiero decir yo no sé si es comparable a lo de Figo que era Madrid-Barça pero para mí es el fichaje más mediático de la historia de este deporte pero Figo pero fue Figo mucho más corto el tema de Figo fueron dos o tres meses yo me acuerdo cuando estuve en Cerdeña cuando ya había ganado las elecciones Florentino y en ese momento Figo no se lo creía de hecho cuando me ve a mí bueno 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 tuvimos nuestros más y nuestros menos luego se arregló todo pero claro cuando nos ve él no se veía como un jugador del Madrid de verme a mí a un envío especial de marca y a una compañera vea bueno bueno con la que tuvimos pero en ese caso el deseo de Figo quizás no era ese pero el deseo de Mbappé declarado y dicho por él es ese o sea que la gente no se debería decepcionar con los que hemos contado lo que está pasando sino que se debería decepcionar con el jugador yo no estoy echando encima a la gente pero quiero decir que no es una invención nuestra que no es una historia nuestra no es un tema de rellenar él es el que ha estado alimentando todo esto durante todo este tiempo José Félix estaba cuando te he llamado porque es para saber la última hora si tuvieras que explicarle a la gente que está entrando ahora al canal y que se pregunta qué cojones está pasando con Mbappé cómo le explicas cómo está la situación a Mbappé porque vienen de pues eso de escuchar en el chiringuito que la situación está mal de leer en Francia que el PSG va a hacer el último intento de venir Mbappé de Qatar y decir que tiene una reunión una última reunión su madre según tú tienes información o según lo que te transmites en el Madrid o sea la manera con la que tú lo quieras contar qué se puede contar de Mbappé ahora a ver clarísimamente el Real Madrid ya ha hecho todo lo que tenía que hacer si al final Mbappé da portazo otra vez ya no es cuestión no es que no sea cuestión de los Madrid o sea él ha hecho todo a mí me dicen que ha hecho todo evidentemente yo como Silo no me creo que el Madrid no tenga nada garantizado pero en caso de no tener una firma no te lo crees pero el Madrid no lo confirma ¿no? no eso nunca lo confirma no no nunca lo ha confirmado no no yo hace una semana y media hablé con gente del Madrid incluso porque dije en Gol Televisión que yo estaba convencido que el Real Madrid tenía un precontrato firmado con el jugador y me llamaron para decir oye que no que no es verdad que no hay ningún precontrato firmado que no hemos firmado nada y tal yo respeto mucho lo que me digan pero también conozco a mis clásicos si conozco como funcionan los clubes y como funcionan los representantes y sé cuando te están diciendo una media verdad o cuando te están diciendo una verdad completa o una mentira entonces yo no me lo creo yo no me lo creo respeto lo que traslada al Madrid me hago eco de lo que dice el Madrid pero conociendo como funciona el mundo del fútbol yo no me creo que el Real Madrid y el jugador no tengan un precontrato firmado desde hace unos meses o desde hace unas semanas pero es verdad que el Madrid te lo desmiente pero bueno yo no me lo creo yo por eso nunca he dicho de firmado sino que era todo un sí que habían obtenido esta semana atrás la semana atrás y bueno eso te iba a decir que Félix que es exactamente lo que el Madrid consigue porque acuérdate cuando hablamos del viaje que nos contaste de José Ángel Sánchez que es exactamente lo que el Madrid consigue en estas fechas pues desbloquear desbloquear la situación según me confirmaron obtener el sí o sea el regresar tranquilos regresar tranquilos y hablar con Mbappé y esto es de la semana pasada exactamente exactamente así fue y bueno me lo sigo manteniendo pero oye siempre me dicen el jugador tiene que venir aquí el jugador tiene que venir pero es que hay una cosa que a mí no me cabe en la cabeza o sea lo digo con sinceridad esto ya no es información sino es deducción un jugador que el año pasado llega al Paris Saint-Germain oye que me traspaséis que me voy que me voy está todo el verano así hasta el día 31 de agosto está a la espera de que eso suceda ¿qué puede pasarle por la cabeza más allá del dinero y más allá de la ambición de bueno de tener mayor control como ya he leído como he leído últimamente de tener el control del club ¿qué control del club va a poder tener un jugador? pero bueno más allá de eso ¿qué le puede pasar por la cabeza para decir llegado al caso y decir que no? o sea yo no lo entiendo o sea sinceramente es una situación que me sorprende porque si tú te comprometes con un club te comprometes porque es lo que tú quieres hacer es que él ha hecho un cómic de su vida en el que aparece que juega en el Bernabéu es que no tiene ningún sentido de verdad o sea digo cómo se está comportando él llegado el caso o sea ¿a ti qué es lo que te traslada al Madrid Félix? porque como la gente que habla con el Madrid está está explicando no sé si cosas contradictorias pero cosas distintas a las que a lo mejor vemos hay gente que dice oye tú ahora llamas al Madrid bueno hay gente no Josep Ayer o otros periodistas que he leído yo pero Josep decía ayer Pedrerol llamas al Madrid y hace un mes te decían está cerrado y ahora no te dicen eso tú cuando llamas al Madrid porque cada uno cuando llama le cuentan una cosa o interpreta de una manera tú cuando llamas al Madrid ¿qué sensación tienes? buena pero es cierto que han puesto ahora el piloto de final de Champions ayer al Madrid le dieron el premio le dimos el premio marca leyenda y en el Madrid hubiera gustado que se hubiera hecho después de la final ¿ah sí? porque no quieren distraer nada no quieren que se distraiga nada ni nadie entonces bueno pues están en modo final en modo no querer saber nada y yo hasta cierto punto de vista lo entiendo pero también sé que dentro reclaman oye ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta situación? ¿qué pasa con la otra? y bueno pues acá hemos publicado hace un ratito que por ejemplo que a Coro le ofrecieron renovar y Coro se ha dicho que vamos a esperar a ver cómo arranca el año que viene y veremos o sea que el club tiene que seguir moviéndose no se puede parar en todo y ahí demanda la del marca hasta ahora que está contando José Félix la decisión de Coro y lo publica por cierto el periodista que tenemos aquí José Félix Díaz y ahí demanda de conocer la realidad pero hasta de los propios directivos de Madrid que te preguntan uno llama otro llama y te terminan preguntando a ti pero ¿qué sabes? ¿qué es lo que está sucediendo? es un tema muy personal que lo estoy hablando a Florentino y a José Ángel y sinceramente a mí me siguen transmitiendo tranquilidad pero la misma la misma de estos días atrás o sea cuando tú llamas al Madrid ¿no notas un cambio de discurso de hace tres meses? Noto el cambio de discurso de la proximidad de la final de la Champions Ya está Eso es lo que noto Tengo un amigo que está muy bien informado en el Madrid siempre bueno que lo he dicho porque lo he contado alguna vez que es Melchor Ruiz vosotros lo sabéis compañero de la COPE que siempre dice cuando llamas tienes que los que llevamos muchos años llamando sabemos que tenemos que escuchar e interpretar Claro Hombre vamos Claro siempre pero no solo cuando llamas al Madrid y cuando llamas al Barça y cuando llamas al Atlético de Madrid y cuando llamas o sea Claro y en función de lo que nos pasa a esa gente ¿no? Claro y enormemente y enormemente Claro y tienes que saber cuando te están utilizando cuando tú te dejas utilizar cuando es que eso es lo que hablábamos antes o sea y después otra cosa es informaciones que después que tienes que contrastar por una dos o tres vías porque te genera dudas entonces además de interpretar es la interpretación para mí es si tengo que contrastar en más fuentes que una o dos o sea dices bueno interpreto pero a ver me está utilizando voy a ver si puedo contrastarlo con otra parte con otra gente con alguien que pueda estar cercano a esta persona a ver que ha contado de récord esa misma persona porque después hay otras fuentes también que no solo son las directas muchas veces las indirectas son mejores que las directas ¿por qué? porque las indirectas claro las indirectas son las que te hacen llegar la información que el protagonista le ha dado a conocer en un hotel récord o en una charla personal entonces eso también es muy importante o sea a mí la información por ejemplo de de este verano de que no iba que Zidane iba a anunciar que se iba y que en el digamos en la terna que había que se habló mucho que después lo dio me parece Anton Meana la información de que venía Ancelotti pero el día antes en COPE habíamos dicho que ninguno de los que estaba sonando iba a ser y que Zidane iba a anunciar el miércoles esa misma semana que dejaba el Madrid a mí me llega por vía indirecta no me llega por una vía directa del Madrid bueno pues ¿por qué? porque hay gente que trabaja en el Madrid que habla con otras personas te cuento yo una de estas mismas semanas que no tiene la trascendencia no es un fichaje pero bueno resulta que el Madrid se va a concentrar en París en Chantilly es una ciudad cercana de París a 30 minutos más o menos que tiene un hipódromo que tiene un montón de cuadras y que hay gente española trabajando pues me llaman oye que me han dicho que viene el Madrid a Chantilly aquí a la final de la cocurropa no sé hago dos llamadas y me lo confirmaron pero veas que a veces por los caballos por los caballos por los caballos me llamaron y me dicen oye que va a estar aquí en Madrid te vas a venir tú por aquí y tal no sé qué pues no la verdad que no porque no voy a estar ahí con él en el hotel no estamos para nada no es como antes y viene por ahí o sea que decirte que las noticias a veces vienen por donde menos te lo esperas luego tienes que confirmarlas evidentemente y a veces que hay que por eso los silencios las respuestas así vacías a veces hay que interpretarlas me ha gustado mucho una palabra José Félix que la hemos discutido antes teatrillo por eso te preguntaba antes tú se lo atribuyes al PSG es que yo ya no sé si el teatrillo es de los medios me atribuyo a querer a querer a querer quedar demasiado bien me da la sensación querer quedar demasiado bien a Mbappé sí o sea teatrillo no les he dicho que no lo he intentado ¿no? ¿o cómo? a eso a las pruebas me remito ¿no? yo creo que es así me recuerda que el año pasado hasta que Mbappé no habló en septiembre se dudaba incluso de que Mbappé quisiera salir del PSG y luego se confirmó plenamente yo creo que él tiene obsesión con quedar bien él tiene obsesión con que nadie nadie ni nada se altere lo que pueda pasar ahí en París y yo creo la madre sinceramente está está ayudando bastante está alimentando bastante a mí mira yo lo tengo grabado el viaje este a Doha de la madre y el hermano y que el hermano ponga la foto eso era pues yo creo que es el fiel exponente de ese teatrillo tú te vas a esta Doha supuestamente a pasar dos días o a negociar y lo último que haces es es conectar es mandar una foto ¿no? publicar una foto que estás en Doha yo creo que se gusta en esta situación o sea para ti el teatrillo es de Mbappé ¿tú cómo lo ves? sí, bueno es un poco lo que él ha querido sí, llámale teatrillo es un poco es un poco esa situación de que lo que pasa que cuando cuando haces tantas cosas para quedar bien a veces quedas mal o sea a veces es mejor ser sincero con la empresa en este caso con el Paris Saint Germain que no estar jugando un poquito ahora voy a Doha ahora no sé qué ahora os doy un poquito de ilusión entonces porque al final acabas quedando peor pero sí es verdad o sea yo creo que todo forma parte de no tener problemas mientras el jugador pertenezca al Paris Saint Germain que no venga un aficionado que no venga que en el campo no le canten algo en contra de él o sea de generarle ese buen ambiente por lo menos hasta el final ¿no? entonces yo creo incluso ya no solo hasta el final al final él es parisino él de una u otra forma va a volver a París va a vivir en París va a ir de vacaciones o cuando tenga tiempo libre a París a ver a sus padres entonces yo creo que también claro está formando bueno pues eso intentar que la afición no se lo tome tan a mal como se lo tomaría si fuera muy drástico y que decir que alguien pueda decir es que no dice ni una oportunidad el Paris Saint Germain ¿no? os voy a preguntar una sospecha que existe también entre el aficionado el teatrillo que vosotros le atribuís también a Mbappé ¿vale? de voy a intentar salir bien y que no parezca que me voy y que ya lo tengo decidido ¿puede haber un teatrillo dentro del Madrid por el que lo que se quiera es hacer que estos últimos días parezca que no está hecho para que parezca más difícil y que se dé el valor que merece a la operación? o sea ¿puede ser que el Madrid esté filtrando o dejando ver como que no está hecho estando ya hecho o no tenéis esa sospecha? no yo me creo todo ya yo me creo me creo todo sí a ver es que se ha dado una serie de circunstancias o sea el escenario este de la cena de la Champions es que nadie se lo esperaba ¿no? o por lo menos los primeros primeros pasos de la mañana de esta temporada no te hacía prever esta presencia ¿no? yo sinceramente veo una situación complicada de manejar y entiendo cualquier reacción que puedan tener todas las partes porque es así es que tú estás quitándole o quieres quitarle al mejor jugador al que puede ser el mejor jugador del mundo a tu ya declarado rival o enemigo yo creo que ya pasa a ser enemigo entonces yo creo que todas las medidas de extremar los cuidados y lo que se quiera hacer lo que pasa es lo que ha dicho Siro que de tanto extremar a veces haces paripés que no que no tiene sentido y luego nosotros analizamos todo ayer la mano en el pecho que si se estaba poniendo la mano en el pecho sintiendo la camiseta del este era así parece ser que era un patrocinador que se lo estaba tapando ya que sé en mil historias es que si luego que si la discusión que tenía con la federación también tenía que ver con el Madrid por los derechos de imagen de la selección yo creo que a veces hemos sacado punta a todo pero por eso mismo por la incertidumbre que ha reinado yo sinceramente llevo muchos años en esto y además me lo está mandando algún representante que otro que nos está viendo nos está mandando mensajes en ese sentido yo no me creo que un jugador de este nivel ya lo dije el otro día y que un club como el nivel del PSG no sepa si su principal activo va a seguir la temporada que viene estando a 19 de mayo es que no me lo creo sinceramente no me lo creo o sea que el PSG no sepa la decisión no me lo creo y si no sabe la decisión y si sabe la decisión ¿por qué no la va a anunciar? o sea es que no tienes lo mires por donde lo mires la situación actual no tiene ningún sentido más que terminar en el Real Madrid ¿por qué no se ha dado pública esa renovación? ¿a qué espera Mbappé? ¿a qué espera? es que es lo que hablábamos el otro día Félix o sea el otro día lo hablábamos vamos a ver cuando el jugador reconoce que está casi todo atado que lo tiene decidido que quedan cuatro flecos por resolver si eso es para quedarse en el PSG es que es muy fácil o sea es que no tiene ningún problema es decir miren está utilizando las mismas palabras voy a renovar por el PSG está prácticamente cerrado quedan cuatro flecos pero me quedo me quedo o sea si cuando tú dices que está prácticamente cerrado todo que tienes decidido todo que quedan cuatro cosas por resolver cuatro matices y no lo anuncias es que te vas o sea es que es que eso es lo que me marca la lógica no es es que incluso sin tener información simplemente escuchando tienes todo el sentido de lo que dices claro es que lo decíamos el otro día y es que yo creo que eso vamos a coincidir todos pero y entonces ¿por qué salen estas dudas aún más tío? es que es lo que no entiendo es que no lo entiendo porque estamos yo creo yo sinceramente creo que estamos ante un momento que nadie esperaba que era la final de la Champions de Madrid mira a ver yo de todos modos feliz vamos a ver aquí nos conocemos todos aquí nos conocemos todos y igual que a mí me llaman para decirme que no es verdad que haya ningún precontrato que tal que no sé qué que yo no puedo decir que hay que eso está firmado porque porque la gente va a pensar trabajando en Real Madrid Televisión que eso me viene por vía del club ¿vale? igual que eso puede pasar que el club esté interesado de cara a lo que sea a los dos a los cuatro flecos a los tres flecos que quedan por cerrar con 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 Mbappé que el jugador no tenga la sensación en ningún momento que el club ha podido filtrar que el fichaje está hecho y entonces el club le interesa que salga a la luz que bueno está difícil es que no está hecho todavía es que cuidado que sea complicado y tal pero ¿para qué lo hace el club? de cara al jugador de cara al mensaje que le puede llegar al futbolista o sea es que son estrategias también de que el jugador oye a ver si no se nos va a fastidiar que lo tenemos cerrado pero como quedan esos dos flecos por atar a ver si si el jugador si se entera o si ve que que en algún medio afín están diciendo que el fichaje está cerrado pues no nos interesa vender eso y entonces el club dice bueno pues llamamos al de turno y te digo Ciro para también a ver curarse en salud te digo es hasta lícito porque yo sí que eso lo tengo claro y ahí doy la razón al Real Madrid que hasta que Mbappé no esté aquí o sea yo aquí aquí en Madrid no para comer en leña sino para para pasar por el Bernabéu o sea yo eso lo tengo clarísimo o sea yo eso también a mí me parece hasta lícito que diga bueno vamos a esperar aquí y yo no te da las campanas al vuelo sí bueno pues porque el fútbol la gente a veces no valora los cambios de opinión que hay sobre la marcha y a optimísima a optimísima ahora yo me acuerdo un jugador bueno te lo voy a decir un hombre Fernando Hierro que entró por una puerta parte del Bernabéu para decir que no renovaba se fue por la otra para no salir donde estábamos nosotros atravesó todo el Bernabéu salió por la castellana para firmar por Barcelona y al final no firmó por Barcelona porque su madridismo le pudo o sea que si en ese mismo día hubo movimientos y cambios entró por aquí por la puerta que Ciro y tú Rubén conocéis la puerta de siempre la antigua por donde se entraban las oficinas las rampitas esas a los dos lados entró para discutir bueno no llegó al acuerdo se fue para firmar por el Barcelona y estaba esperando su anterior representante Becky y al final lo que hicieron fue aceptar la oferta del Real Madrid o sea que tú fíjate si en negociaciones es así puede variar todo pues sí que puede variar otra variante de las que hablábamos antes que es lo comentábamos esta mañana también puede ser que todo tenga que ver o sea suponiendo que esté todo atado ¿vale? porque la información que le llega a José Félix lo estábamos compartiendo ahora mismo esto es lo que él firma en marca el Real Madrid planifica el futuro con Mbappé y guardará silencio hasta después de la final o sea José Félix tú cuando publicas esto en el marca porque tú llamas al Madrid y la sensación que tienes o las palabras que recibes son nosotros planificamos el futuro de Madrid de la temporada que viene contando con Mbappé no sé si es pretemporada y clásico en en Miami o donde sea que no sé dónde va a ser nuevas tarifas con Mbappé no es es sobre todo es sobre todo el tema de también de refuerzos que quedaban hipotecados si venía alguien algún bicho para la delantera o sea si ha habido un par de gestiones que se han quedado paralizadas y yo creo que no se van a poder llevar a cabo porque el dinero que hay se va vamos se iba se va a emplear en la delantera vale y luego os pregunto a los dos ¿creéis que tiene que ver a lo mejor este primer roce entre Mbappé y el Madrid con un ajuste de calendario? es decir que Mbappé piense que los intereses del Madrid y de Mbappé no sean los mismos el Madrid quiera esperar a después de la final de la Champions para anunciarlo todo y Mbappé no quiera que el anuncio de me voy a me voy del PSG aunque no anuncie al Madrid este anuncio que él dijo el otro día que iba a hacer antes de la final de la Champions tiene que ver porque no quiere que le reviente en la selección o sea no quiere tener que salir el día 29 o 30 de mayo a dar una conferencia de prensa allí en la sala de prensa de la federación a decir me voy del PSG y que no se hable de la selección o sea a lo mejor que es un tema de calendario no lo sé no sé puede ser llegados a este caso puede ser todo puede ser yo sinceramente ahí el tema de calendario sí que no tengo constancia de ello pero yo al Madrid eso que han dicho que es que ha salido Félix perdóname que te corte eso que ha salido de que el Madrid está descolocado con estos últimos pasos de Mbappé a ti te consta o sea que Mbappé venga a Madrid sin haberlo hablado con el Madrid que Mbappé anuncie que va a hacer pública su decisión antes de la final de la Champions el viaje a Madrid sí que lo descolocó no lo esperaban o sea no lo esperaban así de claro pero bueno yo creo que no pasó de una anécdota y de un capricho de juventud y así se lo han tomado no y lo que va diciendo él pues bueno va marcando ritmo él también un poquito y como decimos es que el Trans Madrid se clasificó para final hace dos semanas es verdad es que hace dos semanas y ahora el final de temporada del PSG es este fin de semana y el Madrid no termina hasta el próximo hasta la próxima semana ¿Tú crees Macumbita que puede ser una cuestión de calendario? o sea que Mbappé no quiera que le reviente la rueda de prensa de me voy en la federación Es que yo sigo pensando que no hay ningún problema hacerme caso o sea los problemas que hay son los que había hace cuatro días bueno pues lo que dijo el jugador pues cuatro flecos cerrar definitivamente los derechos de imagen si va a ser el 60 el 70 el 50 el 100 Sí, yo creo que va más por ahí esos flecos Sí, son las cuatro cosas que pueden quedar por resolver que incluso yo que sé la forma de pago mil cosas que cuando se habla de flecos pues se habla de cuando lo voy a cobrar pues el derecho de fichaje o el esto de fichaje cuando lo cobra cuando no lo cobra si me quitas de aquí me pones del otro lado tengo una prima por ganar la Champions tengo una prima por por si soy balón de oro eso va a subirme la ficha o eso me lo pagáis ya En estas alturas eso no estará todo todo Más o menos estará cerrado pero hay matices a lo mejor en la forma de pago o sea por lo que él trasladó lo que quedan son ya sí que ahora ya son misiedades o sea ya no son ni los derechos de imagen que ahí eran cantidades importantes por lo que él dijo por lo que él dijo y no tenía ninguna necesidad de decir que que estaba prácticamente cerrado o sea es que nadie le puso el micrófono o una pistola en el pecho para decir oye él dijo lo que dijo que estaba prácticamente cerrado es cierto siro que por lo menos a mí a mí a mí aparte no me gusta hablar de cifras creo que ya lo he dicho un día en ningún traspaso porque yo creo que las cifras que sean de los traspasos y las de los sueldos de los jugadores he visto muchas veces de ser la realidad porque además me lo demuestra luego porque luego fifa me pasa no a mí a más periodistas me pasa los traspasos más caros de cada año y las cifras no coinciden es cierto que la cifra no te pasa este jugador ha costado tanto pero por ejemplo el verano pasado Grealish este el jugador de Grealish Grealish perdón sí Grealish ciento y pico ficha más bueno pues luego no aparecía reflejado ese fichaje por ningún lado en los diez más caros del mercado del año pasado o sea quiero decirte que todas esas cosas a mí las cifras y el Madrid jamás a mí jamás a mí tampoco pero no en caso de Mbappé no en el caso a ver los derechos de imagen yo sí que igual que que también me dijeron gente cercana al Madrid que Haaland si no ha venido es porque al final no quería coincidir con Mbappé que es una información que sabe sí que no que era un tema de que él creía que si estaba en el mismo equipo que Mbappé pues le iba a impedir pues a lo mejor ganar el Balón de Oro o que se le reconociera a nivel internacional para mí es un error o sea porque va a ser más fácil que ganes el Balón de Oro estando en un equipazo y siendo campeón de Europa que no siéndolo y a las pruebas hay que remitirse o sea cuando los jugadores del Madrid han alcanzado cotas altísimas pues en el caso de Modric de Luka siendo el gran jugador que es pues si no hubiera ganado la Copa Europa con el Madrid seguramente no hubiera sido Balón de Oro Figo siempre lo dice que la repercusión que tuvo en el Madrid no la tenía el Barcelona por eso digo entonces voy por ahí voy por ahí que me voy Rubén que tengo si es que tengo con Miguel Lago que queda con Miguel Lago para charlar mi amigo mi amigo Miguel Lago ¿sabes cómo empieza esa relación José Feli le llamamos a Plapollas y ahora son amigos y quedan a tomarte muy deshilo muy habitual que de grandes leches aparezcan grandes amistades abuelo te quiero mucho un abrazo oye cuídate que tenemos jaleo la semana que viene no sé ni lo que es lo que tengo que hacer me lleváis ahí engañado cuando veas las pruebas vas a flipar pero tú ¿por qué tienes las pruebas y yo no? nada porque he visto el vídeo de presentación vale vale perfecto vale pásame el vídeo ¿cómo cierro esto ahora? yo lo cierro no te preocupes yo te saco de aquí y te corto vale un abrazo a José Félix un beso chao cero cero